Va dedicado a este tema esencialmente para Ereviso y su esposa Arely con amigua y con cariño de su canal El Pelot. Vamos a recordar a este tema que se hace grande cada año en los carnavales. Este tema llega desde el Ecuador. Vamos a bailar al carnaval de Guaranda. Dale con sabor. ¡Qué bonito el carnaval! ¡Garanda con sabor! Y va dedicado para el Sosa de Samba. ¡Vámonos! ¡Dices! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Vámonos! ¡Carnaval de mi tierra! Peñón de los baños. ¡Adiós! ¡Dale con sabor! ¡Dices! ¡Allá! Nacho, Felipe, el morro, el abuelo. ¡Qué susis! ¡Qué bonito el carnaval! ¡Bella de los baños! ¡Échale sabor! ¡Ese tema para Siga! ¡Para Siga del amor! Teresita y Jesús Ruggia. De parte de su papilón Chuy. ¡Vámonos! ¿Estás oyendo? No, ni pon la atención. Tu papá te manda saludos. Tone las escasas. ¡Dices! ¡Allá! ¡Allá! ¡Carnaval de Juanana! ¡Toda la sección dieciséis! ¡Ahí vamos a la sección dieciséis! ¡Vámonos! ¡Ahora compadre Lucho! ¡Ahora compadre Lucho! ¡Todos los orilocos! ¡Agarre a la comadre! ¡Todos los orilocos! ¡Duros de reacar! ¡Luce cuatro! ¡Vámonos locos! ¡Carralitos ocho tres! ¡Pequeños gruesos! ¡Pedro P! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ese pinche! ¡Hala del pajarito! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace el carnaval! ¡Dale con sabor! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace el carnaval! ¡Váyanos amores! ¡Dices del cielo que hay una rosa! ¡Cayón Glaner! ¡Giliana! ¡El corazón del ser! ¡Roy! ¡Toda la banda de San Miguel de Pilejo! ¡Vinche! ¡Pedro P! ¡La tienda! ¡Como dice! ¡Ya llegó Andy! ¡Para Andy! ¡Seros esenciales a la pequeña Andy! ¡Para mi niño David! ¡Vámonos! ¡Ahí va para lenguas! ¡Dulce y os! ¡Para loicos! ¡Mañana peñón de los baños! ¡En fines! ¡Salmiguel de Pilejo! ¡Ya llegó el señor Carlitos! ¡Sí! ¡Sesos es! ¡Araceli! ¡Voy mucho! ¡Amor! ¡Vámonos! ¡Cómo dice! ¡Llegaron! ¡Dale más saludos dice para los osos! ¡Llegaron los osos de plava! ¡La geneta cubita la bella! ¡Llegaron la voz! ¡Del que suspirando tanto! ¡Ese toga! ¡Toda la banda de pensamientos! ¡La conga de corazón! ¡Vamos a mandar un saludo! ¡Toda la organización Crazy Dicks! ¡Todos los activos! ¡Que van a salir en el carnaval! ¡Si hablas a teneros! ¡Vamos a salir de víbora cascabel! ¡Vamos a salir de víbora cascabel! ¡Ten! ¡Nomás una pinche maraquita! ¡Vámonos! ¡Y ahí con mi niño lo marcito! ¡Sonido fascinante! ¡Vale el tomate! Ricardo Andrés César Héctor Marco Ángel Dale con sabor Esa morenita de ese prato se canta de pez Es de la unidad de Rosario Baira Es de la Ramón de Yalda Buenita Y a dos cuadras El diablo de Lucho ¿Cómo dice? Es de la unidad de Rosario Esa noche con losas compulsivas De Cayuli Donita J.B. Dani Gones, la tremenda Julien Para la tremenda Ale Julien De parte del santanero Doloso, compulsivo y furioso ¿Qué es? Dice Así se hace, así se hace Así se hace el cartón Échale sabor Así se hace, así se hace Así se hace el cartón El famoso Capeletti Y Buki 180, bellando los baños Dale con sabor Para mi compadre Chango Y se esboza la güerita Ya viene el aniversario De mi compadre Chango Dice al peñón de los baños Te vio nacer Dófineco te vio crecer Y el amor a la buena música Nadie te podrá vencer Llegaron los suaves El bolo El calucha Que bonito el carnaval De su colonia Del Kid Bizarraga Ya se están preparando Los activos Y los Crazy Beaks Nos vamos al carnaval Del peñón de los baños Tenemos salón para la gente Del mercado de Sonora La gente de la Mercedes El Club Más Andrés Papito Paranoi Allá en el pasillo 4 Puros infieles Mix Medo P La Cumbra Dale con sabor Que ayuda mi cuñada La China Desde las 10 Los 5 Ahí se van Ahí se van Ahí se van A la China Tirando barrio Allá Ahí va para mi cuñada La China Como dice Muro vato loco Agarre a la compadre Sabón Toda la organización Trinqueteros El Cien El Surdo El Melitas Vicky El Chamanoso Ahora pues que mi compadre Fanny Dingo Vámonos ¿Qué? Como dice el coro Así se hace Así se hace Así se hace El carnaval Así se hace Chicas Así se hace Yadeli Nayeli El Bumbo A la chica Las Blas Ponce La nena del blog Chopis Gabi Mamey Ahora doctor Rodrigo Dale con sabor Ese tema va dedicado Asecialmente Para su canal El Perón Toda la roca loca Ese tema va dedicado Para el bebé Su canal Del pelón La roca loca Vámonos Como dice Con más X Así se hace Así se hace Así se hace El carnaval Eso para el bellayo Y el hindi Unidad legaria Vámonos Es el señor No vuelve En mi tierra Ese Batillas Su hijo Dieguito La conga Hola doctor Rodrigo Ahí va para el Batillas Su hijo Dieguito La conga De corazón Es el mujer La conga Arnita cuando arnita Esta fiesta Te espero Tenemos el para el dulce Ellos Todos los aranoicos Mix Pedro Perea La conga Dale con sabor Hoy no saco maya Los tedrosos gármenes El osito Y borros Vámonos Si cuñada Si Esa es una grosería Así se hace Así se hace Así se hace El carnaval Así se hace Así se hace Así se hace El carnaval Este tema Para complacer A su carnal De mi valedón El pelón Saludos esenciales Con esta grabación Que nos dijo Así se hace El carnaval El carnaval